Muy buen día para todos. De antemano agradecemos a los medios de comunicación por su amable asistencia a esta rueda de prensa en la que tiene por motivo hablar del Sistema Nacional de Pensiones. A continuación presento a los miembros de Coparmex que nos acompañan. El licenciado Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Alberto Espinosa, vicepresidente nacional. Juan Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Capital Humano. Jorge López, representante de Coparmex ante la CONSAR. Y César Montemayor, consejero nacional de Coparmex. Gracias. A continuación ceda la palabra a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, quien dará un mensaje sobre el tema referido. Adelante, presidente. Sí, muchas gracias, Marilena, y bienvenidos, estimados amigos de los medios de comunicación. Gracias por atender esta invitación repentina, pero nos pareció que la importancia del tema que hoy se ha dado a conocer amerita plenamente el que tengamos la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Bueno, pues, quiero empezar diciendo que en la Coparmex celebramos el producto de los consensos y el producto del diálogo. Antes que cualquier otra cosa, la iniciativa que hoy se da a conocer y que ha sido presentada de manera tripartita por representantes del gobierno federal, con la participación de los líderes del grupo mayoritario en ambas cámaras del Congreso y del Congreso del Trabajo, y desde luego del CSE, hablan de las grandes posibilidades que se tienen en este país de construir en conjunto. Y me parece que este paso tan importante que se está dando en un tema tan sensible, tan complejo, habla de las oportunidades que nos da el diálogo incluyente y que hacemos votos para que pueda extrapolarse a otros asuntos de la vida pública del país. Sin embargo, hoy hay una gran noticia. Se ha presentado, como ustedes dieron cuenta en la mañana, esta iniciativa para reformar nuestro sistema de pensiones. Si alguna nota, habría que destacar, más allá de los datos financieros, más allá de la numeralia, que es una reforma que pone al centro al trabajador. En el largo proceso de diálogo que se siguió por más de un año, en el cual han intervenido un gran número de expertos, de instituciones académicas, desde luego representantes de los patrones y los trabajadores, y desde luego ahora del gobierno, la convicción que nos ha animado para avanzar es lograr una reforma que tenga como fruto principal el mejorar las condiciones de la pensión que reciben los trabajadores. En Coparmex, ustedes lo saben muy bien, desde hace tiempo hemos planteado al centro de nuestra agenda justamente esta prioridad. Y así es como en el pasado reciente presentamos la nueva cultura salarial que derivó también de la mano de los trabajadores y con el acompañamiento del gobierno en el incremento más importante en el incremento más importante en las últimas tres décadas del salario mínimo y que ahora esa misma fórmula está dando resultados. Nosotros reconocemos y apreciamos en todo lo que vale el que primero el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ahora el presidente de la República, López Obrador, hayan tenido la generosidad para recibir este fruto del consenso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, lo hayan hecho suyo, desde luego con las adecuaciones propias de su investidura, pero que a final de cuentas hayan acompañado esta propuesta y que ahora la hayan asumido como propia. Me parece que es el camino en el cual se pueden construir grandes cambios para el país y desde luego que estamos listos para acompañar al resto de la ruta. Como saben ustedes, una reforma de este tipo tiene que llegar a ambas cámaras, merece adecuaciones a distintas enunciados legales y vamos a hacer todo cuando esté a nuestro alcance para que respetando el ámbito de los legisladores esto pueda procesarse con la mayor rapidez posible sin que haya desde luego ningún demérito a la discusión de un tema tan relevante, pero que nos permita llegar hacia el último tercio del año con una reforma de pensiones de gran calado para el bien del futuro del país. También decirles que además del valor digamos intrínseco que tiene, llega en un muy buen momento este anuncio. Estamos seguros de que esta señal, así como las malas señales producen efectos, esta buena señal, el solo anuncio seguramente detonará en las próximas horas, días y semanas una corriente de confianza tan importante para que el país pueda multiplicar su inversión y con esto tener crecimiento, desarrollo y bienestar. Nosotros celebramos este hecho tan trascendente, no cae duda que es tal vez el más importante anuncio, la más importante iniciativa que se ha presentado en lo que va de este sexenio y celebramos que un anuncio de calibre, de esta envergadura, insisto, se ha construido por proceso. Voy a pedirle a continuación a Jorge López, miembro del equipo profesional de Coparmex, que ha estado trabajando técnicamente en ello desde hace ya muchos meses. Entonces, destaquen ante ustedes los cuatro o cinco elementos fundamentales de la propuesta. No vamos a hacer una presentación, seguramente ustedes siguieron la confesión mañanera. Simplemente centrar en cuáles son los puntos relevantes para que después tenemos los órdenes para cualquier pregunta. Adelante, Jorge, por favor. Y si pueden poner láminas, si son tan malos. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos y a todas ustedes. Muchas gracias. Celebro, al igual que Gustavo, nuestro presidente, que dicha reforma tenga lo que siempre hemos propuesto desde la Coparmex, que es que tenga alcance, que más mexicanos la puedan tener, que sea justa, que tenga suficiencia, es decir, que el nivel de reemplazo crezca y que además sea solvente, que el dinero exista en las reservas técnicas para poderlas pagar. ¿Qué es importante que se hizo en el anuncio de hoy en la mañana? El primero de ellos es, no hay sistema de pensiones que funcione si no existen más ahorros. La aportación entre trabajador, gobierno y principalmente patrones iba al 6.5% del salario. Este se incrementó al 15% y todo el incremento a dichas aportaciones correrá a cargo de los patrones en un periodo suavizado, aproximadamente de ocho años. La segunda es, se dan mucho mejores condiciones para que los mexicanos y las mexicanas podamos acceder a una pensión. En el esquema actual, solamente el 20% de los mexicanos podrán cumplir con 1,250 semanas, aproximadamente 25 años, para acceder a la pensión mínima garantizada. La propuesta que hoy el presidente presenta es reducir dicho requisito a 750 semanas, que son aproximadamente 15 años, pero respetando lo más importante, las garantías. La garantía de un salario mínimo prevalece y no solamente prevalece. Hoy, dependiendo del número de semanas en la propuesta, lo que se dice es puede haber desde el 0.7% del salario mínimo con menos de 1.000 semanas y de 750 hasta 2.2 salarios mínimos como pensión mínima garantizada. Y esto es, evidentemente, a favor de los mexicanos. En resumen, la propuesta que presenta el presidente con el consenso de los tres principales fuerzas económicas del país fortalece a los mexicanos y a más mexicanos. Yo creo que esos son los tres puntos más relevantes, Gustavo, y podemos andar si es que hay preguntas en algún tema en particular. Muchas gracias, Jorge. Con lo anterior, para privilegiar las preguntas que quieren ustedes formular, quedamos a su entera disposición. Y le pediría a Marilena Moctezuma si nos puede ayudar en la coordinación. Adelante, Marilena. Si nos puede decir, ya sea que las planteen directamente, indicando nada más quién es y el medio. Adelante. Sí, presidente, con muchísimo gusto. Damos inicio a la ronda de preguntas con Eduardo de la Rosa, a quien voy a leer sus preguntas por fallas técnicas. La primera, ¿cuál fue la negociación para lograr que los patrones aceptaran incrementar sus aportaciones? Y, ¿cuál sería el porcentaje de aportación patronal para las pensiones de los trabajadores? Sí, muchas gracias. Debo de decirles que hay que reconocer el gran compromiso de los empleadores, y lo digo como es, para en el momento más complejo que han vivido las empresas en muchos años, impulsar esta reforma. Veníamos trabajando en ella desde el año pasado. Hay que decirlo, los retos derivados de la situación económica hicieron pensar a más de uno y en más de una ocasión que no habría condiciones, y sin embargo, entendiendo que este es un tema de tal relevancia que no se puede posponer porque se refiere a la vida de millones de personas, hemos decidido seguir adelante con esta propuesta. Hay, desde luego, un esquema gradual que va a permitir que las empresas, sobre todo las microempresas, no tengan una variación de sus costos de manera repentina, y que esto pueda agravar la situación financiera en la que ya están muchas empresas. Es decir, aunque llegaremos, y respondo con esto a la parte cuantitativa, del 6.5 al 15% de aportación, eso se hará gradualmente en un periodo de 8 años, de tal manera que las empresas podamos ir absorbiendo de manera paulatina este esfuerzo adicional. Lo digo categóricamente, la parte primordial del esfuerzo de aportación para que esta reforma se pueda llevar a cabo proviene de un incremento de la aportación patronal. No es la primera vez en tiempos recientes que el sector privado está actuando de esta manera. Como ustedes saben, en la modificación que se llevó a cabo en enero del año pasado al salario mínimo, y lo propio que ocurrió recientemente, es justamente el sector privado el que está dando un paso adelante para tratar de generar mejores condiciones de bienestar. Me parece que con este anuncio, con esta postura de manera consolidada, unánime, uniforme del sector privado, queda claro y en evidencia que hay una profunda convicción de que tenemos que generar mejores condiciones de bienestar en todo el país. Gustavo, si me permites, nada más puntualizar que el incremento del sector de los patrones será del 5.15% que actualmente hoy aportamos, crecerá al 13.87% en el periodo que Gustavo, nuestro presidente, ya ha compartido en un periodo de ocho años. Gracias, Jorge, por la puntualización. Muchas gracias. Continuamos con Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Adelante, Miguel. Gracias, Malé. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. A mí me gustaría saber, ahorita algunos analistas estaban comentando que está bien esta reforma, lo que plantea y todo, pero que podría tener alguna repercusión en las futuras alzas salariales, porque esto encarecería el trabajo formal. No sé cuál sea su opinión y cómo lo ven hacia los futuros incrementos salariales. Gracias. Gracias, Miguel. No contemplamos que esta reforma vaya a tener un efecto en incremento de precios ni tampoco que vaya a afectar la evolución de los salarios. Se ha analizado profundamente cómo podemos asimilarlo. Por eso es que se está estableciendo este esquema gradual y desde luego que podría decirlo categóricamente, no hay riesgo alguno de que esta propuesta ni afecte los precios de los productos ni mucho menos enmerme de forma alguna el compromiso que tenemos al sector privado de avanzar hacia la línea de bienestar familiar en materia de salario mínimo. De tal manera que es algo que le suma, es un compromiso adicional y por eso me parece de gran relevancia para el país. Gracias. Gustavo, si me permites también añadir algo, me parece que los trabajadores mexicanos hoy más que nunca, después de haber vivido en la pandemia, lo importante que es tener un respaldo como el apoyo que dieron las Afores en estos tres meses, van a privilegiar pertenecer a un esquema de seguridad social como este por las garantías que hicimos referencia. Entonces, más bien, yo creo que es a favor. Todos los trabajadores estarán de acuerdo en que sus patrones estén completamente alineados a este tipo de esquemas de seguridad social. Muchas gracias. Continuamos con Ernesto Gloria para Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. Mi pregunta también iba en el sentido de la que hacía Miguel. Analistas señalan que este mayor ahorro que tendrán los trabajadores les pegará directamente a las empresas. Ya lo contestaste, Gustavo, pero me gustaría preguntarte de dónde va a salir ese dinero. Las empresas en estos momentos de crisis y de acuerdo también a algunos analistas, esta tardará pues entre 6 y 10, 11, 12 años, incluso señalan algunos, para recuperar los niveles bajos que ya teníamos en el 2019. ¿De dónde van a salir estos recursos, Gustavo? Y aprovechando tu presencia, ya tenía mucho que no platicamos contigo. Hay muchos temas pendientes por ahí, entre ellos, si quieres los dejamos hasta el final, la agenda del presidente López Obrador con su visita a Estados Unidos. Tú decías, antes de que se fuera, habría que estar pendiente de esta agenda. ¿Qué te pareció concretamente los resultados, pues, si los ves así en esta gira de trabajo? También el tema de Emilio Lozoya, un personaje importante durante la pasada administración que regresa a nuestro país. Se dice que ya está, pues voy a utilizar las palabras del presidente, ya está cantando, pero oficialmente la propia Fiscalía General de la República ha señalado que esto no ha sido así. ¿Cómo observas, Gustavo, esta diferencia que hay entre las declaraciones del presidente y la realidad en un tema tan delicado como es precisamente este de la justicia? Gracias por tu respuesta, Gustavo. Muchas gracias, Ernesto, y como bien apuntas, dejaré el tema de la agenda de Estados Unidos y el tema del señor Lozoya para el final, para concentrarnos, si me permites, primeramente en desahogar las preguntas que haya tuyas y de tus compañeros en torno al tema pensionario y con mucho gusto al final atendemos cualquier otra pregunta. Aquí ya tome nota para que no se me escapen y voy a responder a la entrada y le voy a pedir a César Montemayor también que pueda complementarme en la respuesta, sobre todo por el gran conocimiento que tiene del mercado bursátil, en México y antes en los Estados Unidos. A ver, desde luego que es una situación compleja la que viven las empresas, desde luego, Ernesto, que había motivos, incluso excusas para no avanzar en esta propuesta, sin embargo, la decisión que tomamos juntos, organizaciones de trabajadores, de empleadores y que está acompañando a cabalidad del gobierno es dar el paso, tratar de construir la reforma, buscar su aprobación en el ámbito legislativo, no esperar tiempos que a lo mejor el día de mañana se pueden complicar por la naturaleza propia de los años venideros en el ámbito político electoral y teniendo todos la clara convicción que el sistema tiene que actualizarse, el sistema de pensiones, si tenemos claro el rumbo, darle el paso adelante. Lo que se trabajó con mucho cuidado es precisamente este espacio de gradualidad, de tal manera que en el futuro inmediato no habrá un costo mañana para las empresas, será algo que se irá absorbiendo de manera paulatina. Nosotros, como ustedes saben bien, Ernesto, hemos estado haciendo una serie de propuestas en el ámbito del cuidado del empleo, entre ellos el ingreso mínimo vital, el bono solidario, el cero solidario, y nos parece que no habíamos o no podríamos abandonar esta dimensión tan importante que tiene que ver con el esquema pensionario. Así es que, entendiendo la complejidad, sabiendo que no será un tema de ninguna manera sencillo para abordarlo para muchas empresas, el sector privado me parece que aquí está poniendo por delante el mejor interés del país, incluso a costa de sus propios márgenes. Hasta aquí dejo mi respuesta y te pido a César si quieres un poco complementarme sobre cuál es nuestra visión de esta reforma y sus efectos que tiene la economía. Adelante, César. Bueno, yo creo que esta reforma, como tú lo dices, Gustavo, es sumamente positiva para el país y el hecho de que salga precisamente en estos tiempos habla del compromiso del sector empresarial para mejorar las pensiones de sus trabajadores. Definitivamente, perdón, se van a tener que hacer grandes esfuerzos en las empresas, aunque el aumento va paulatino y pues yo esperaría que los mercados financieros reaccionen de una manera bastante positiva porque, de nuevo, le da certeza a un sistema que tiene el 17% del PIB de ahorro de cada mexicano y le da mayor ahorro a mediano y largo plazo. Entonces, esto es una reforma que nos habíamos tardado y habla muy bien de liderazgo tanto del sector político liderado por el presidente López Obrador, los líderes del Congreso y los líderes empresariales. Habla muy bien del consenso que se formó de poder apoyar una reforma tan trascendental. Es muy, muy importante para el país y enhorabuena que se haga sobre todo en unas circunstancias tan difíciles. Gracias, Esther. Adelante, Malena. Sí, muchas gracias. Continuamos con Leticia Hernández del Financiero. Adelante, Leti. Gracias, buenos días a todos. Licenciado, mi pregunta es ¿cuál es el universo de trabajadores que esperan impactar con esta reforma considerando cómo se están cambiando los datos del empleo? Lamentablemente con esta pandemia han salido de las filas de los registros del IMSS muchos trabajadores. Esa sería una pregunta. Y por otro lado, saber si esta propuesta considera algún apartado para las pensiones en cuanto a trabajadores independientes. También la nueva normalidad trabaja, pues cambia mucho las nuevas formas del empleo y pues se va a tener un mayor presencia de trabajadores independientes o bajo distintos regímenes. Entonces, si contempla también esto ¿y cuál sería la aportación del trabajador? O sea, ya comentaron que la aportación del patrón es la que más se incrementaría, pero ¿cuál es, cómo queda o cómo evolucionaría la aportación del trabajador? Gracias. Muchas gracias, Leticia. Gusto en saludarte. Doy una respuesta general y le voy a pedir a Melián Cano, nuestra economista en jefe en Coparmes, que pueda abundar sobre cómo se ha modificado en los últimos tiempos digamos el universo de trabajadores en la economía formal y a Jorge que nos haga alguna precisión sobre el monto y cómo se comportan las aportaciones de los trabajadores y Jorge también un poquito sobre el tema del tratamiento para los independientes. A ver, es un hecho que la pandemia ha tenido una repercusión en el económico, los datos están en construcción, nosotros a propósito del programa de Remedios Solidarios hemos venido señalando que hay una pérdida bastante relevante en materia de trabajos formales que empezó en el mes de diciembre del año pasado antes de la pandemia en 20.4 millones de números redondos de trabajadores en la economía formal y que ha decrecido hacia los 19 millones y fracción. Esto desafortunadamente parecería que si no se toman medidas adecuadas puede seguir una curva decreciente pero nos parece que más allá de esto que requiere otro tratamiento la reforma de pensiones no va a arreglar eso no quiero profundizar demasiado en las otras medidas porque no son materia de la reunión del día de hoy pero lo que tenemos que garantizar es que las personas que tengan un empleo puedan tener una mejor esperanza de una pensión digna al final de su vida laboral y eso es justamente lo que hoy digamos tiene digamos en su raíz la propuesta que se presenta. Con lo anterior Milen si me puedes saber un poquito precisando los datos por favor adelante. Sí, claro que sí presidente pues hasta junio entre marzo y junio hemos perdido un millón ciento trece mil empleos formales de los cuales lo preocupante es que vemos que conforme pasan los meses se ha aumentado el porcentaje de empleos formales permanentes que se están perdiendo ¿no? Entonces esto que se ha perdido es más de todo el empleo generado en 2018 y 2019 hasta ahí es a donde vamos efectivamente la verdad es que sí ha ido bajando el número de empleos formales que se va perdiendo pero el problema ahí está y como menciona el presidente Gustavo de Hoyos es un tratamiento totalmente diferente no está relacionado con el tema de pensiones y por eso en específico tenemos una propuesta que es parte de Remedios Solidarios que se llama el Bono Solidario que eso permitiría incentivar la creación de empleo formal pero son temas separados Gracias Emilén Jorge por favor si nos ayudas a complementar Muchas gracias presidente el número de empleados formales que están ahora en 18.5 millones como ya nos hicieron saber esta es una reforma de gran calado y suponemos que esta población que va a estar protegida por un patrón en el sector formal podrá ir creciendo igual que en la economía lo que es muy importante y déjenme hablarlo en términos porcentuales hoy con los requisitos de antigüedad de 1.250 semanas solamente el 20% de los mexicanos que cotizábamos con un sector formal con un patrón accedíamos a la pensión mínima garantizada o a una pensión con la reforma que se está proponiendo con 750 semanas es posible que alcancemos de ese universo que tienen un patrón formal entre el 80 y el 90% de los mexicanos que estaremos cotizando ahí dependiendo de cómo se haga la dinámica laboral en nuestro país y segundo la reforma y en las conversaciones que tuvimos tanto el sector de los empleadores los trabajadores y el gobierno se contempla que haya aportaciones de parte de los trabajadores independientes para que con condiciones similares de aportaciones entre patrón y trabajador ellos puedan acceder también a este tipo de garantías tendremos que revisar muy bien los detalles finales de cómo se presente la reforma final para ver las aportaciones de estos mismos ahora en el trabajo de las empresas la aportación del trabajador no se toca queda en el 1.125% del salario y en la reforma se propone con el 1.125% del salario muchas gracias Jorge estoy viendo que tiene la mano virtual levantada Lilia González no sé si ya la tienes ubicada si no aquí hago una moción perdón no se preocupe no se preocupe si ya la tenemos anotada en lista pero continuamos con Lincey Hernández de Excelsior por favor Lincey gracias buen día preguntarle don Gustavo cómo beneficiará a la informalidad un sistema un cambio en la reforma de pensiones un tema que pues he estado siempre ahí en el tintero pero nadie quiere entrarle cómo beneficia principalmente a reducir la informalidad gracias gracias gusto saludarte Lincey a ver tiene que venir aparejado esta iniciativa y esperamos que así sea por una decisión de las autoridades de regularizar la economía informal no queremos desde luego en forma alguna condicionar ni es parte de nuestra propuesta esta reforma a que se actúe en ese sentido pero ciertamente si crece la economía formal si no se regulariza puede haber una competencia crecientemente desleal en la medida que las empresas formales asumen compromisos de mayor calado como los que implica esta reforma nuestra apuesta es para que siendo el sistema mucho más digamos benévolo en lo futuro para las pensiones cada vez más los trabajadores exijan estar en la formalidad hay que decirlo claramente para los trabajadores de este país solamente hay dos tipos de trabajos los trabajos con prestaciones y los trabajos sin prestaciones y seguramente además del seguro social además del infonacot y desde luego la posibilidad de hacer una vivienda a través del infonavit esta es la prestación una de las cuatro prestaciones que más preocupan y que más importan a los trabajadores nosotros la apuesta que estamos construyendo y desde luego hay que avanzar en cada una de estas dimensiones es para que todos los trabajadores de este país tengan un trabajo con prestaciones para decirlo más coloquialmente no tanto economía formal o informal y desde luego en la medida que estos beneficios son más tangibles como ya lo es hoy el acceso a una vivienda a través del infonavit en la medida que la esperanza de tener una pensión digna en el retiro sea mucho más entendida cada vez más los trabajadores y celebramos que así sea están exigiendo a sus empleadores estar en la economía formal esa es la ruta que queremos construir tenemos que regularizar a cualquier empresa que no esté cumpliendo el día de hoy aquí hay desde luego una tarea compartida pero desde luego la parte primordial corresponde a las autoridades del gobierno muchas veces Gustavo si me permites nada más hay 66 millones de cuentas ya abiertas de las Afores en las que se benefician los trabajadores con patrón y los trabajadores independientes que es a lo que supongo se refiere la reportera con el tema de informales e independientes el andamiaje financiero ya está listo y la reforma va en el sentido correcto para también ser inclusivo con ellos gracias muchas gracias continuamos con Ibet Saldaña del Universal adelante Ibet hola ¿cómo están? oigan me gustaría ¿cómo están Gustavo Jorge y todos los demás? me gustaría que jugáramos a los numeritos miren en esta reforma estamos hablando si nos enfocamos a los 18.5 millones de trabajadores de esos estamos hablando que es el 20% que se podrían ya me pasó como alguien que no les voy a decir o sea ellos serían los que sí se podrían jubilar el 20% o nos estamos refiriendo cuando hablamos al 20% Jorge de los 66 millones que están de cuentas en las Afores si nos referimos a los 66 millones entonces estamos diciendo que si se llega a aumentar hasta el 90% de los que sí se van a poder jubilar estamos hablando de que 6.6 millones quedarían fuera y entonces casi 60 millones sí quedarían dentro a mí me gustaría mucho que expliquen así con numeritos cuántos son las personas y si tienen alguna me imagino que sí lo tiene Milene el número de cuántas semanas tienen cotizadas las personas la otra cuestión es si estamos hablando de 750 semanas cotizadas hablamos de que por lo menos debieron de haber trabajado 14 años sí me interesa mucho que hablen con estos numeritos para que quede claro a todas las personas que estuvieron trabajando y que digan ah bueno entonces yo sí entro yo no entro cómo está entrando y otra cuestión que me quedó duda ¿se van a seguir las mismas reglas de pensión? o sea si una persona apenas dejó de trabajar hace 20 años pero sí cumplió estos 14 años de semanas cotizadas se va a jubilar con su último salario y qué tal que está ganando mil pesos o sea qué pasa con esas reglas gracias gracias y ver ahora sí que es como es en la escuela una pregunta tema le voy a pedir este Alberto Espinosa nuestro vicepresidente de la zona de finanzas un comentario global en lo que Jorge si puedes ordenar así con toda la puntualidad que nos pide Iber una respuesta para cada uno de los subincisos de la pregunta Alberto nos puede dar un comentario así de manera general por favor no bueno en relación a esta a esta reforma yo me congratulo con ella llevamos muchísimos años buscando una reforma de este gran de estas dimensiones y no habíamos podido lograr llegar a ella hoy que estamos llegando al proceso para poder llegar a pensar que es viable su aprobación de veras que me congratulo con ello y felicito a todos los participantes en ella incluyendo al propio gobierno en que logremos llegar como objetivo pues ya los niveles de muchos países incluso de la OCDE que tienen esos niveles de ahorro y que durante muchos años lo que había hecho el gobierno y lo que habíamos hecho los empresarios precisamente con algunas reformas pues no no logró de ninguna manera los niveles de beneficio particularmente a los trabajadores como se está dando el día de hoy yo también agrego que es importante resaltar la importancia que tiene el resguardo de los recursos de los trabajadores que se blindan en las cuentas individuales que son intocables sus recursos y que quedan en una proyección para su jubilación en el tiempo con la gran confianza incluso de poderlas complementar por los beneficios que esto tiene y por otro lado de que no existe ya ningún riesgo en relación a algunas iniciativas que se habían estado mencionando en donde se ponía precisamente en riesgo el dinero de los trabajadores aquí yo remarco la importancia que tiene el contar con esa confianza en que ese dinero que es nuestro ese dinero es intocable ese dinero lo administramos prácticamente nosotros tomaremos las mejores decisiones en el futuro con los complementos que podemos hacer y las Afores tendrán la responsabilidad precisamente de invertir adecuadamente los recursos para generarlos los mayores beneficios precisamente sobre lo que son en el futuro los procesos de inversión y para en los años futuros inclusive los que van a venir con las debidas consecuencias como mencionaba Gustavo al principio esto genera confianza externa genera confianza de inversionistas que seguramente se va a traducir también en beneficio para los trabajadores gracias Alberto Jorge nos podrías precisar sobre los cuestionamientos de Ivette si es tan amable los cuatro puntos los respondo vamos a suponer que se quedan 18.5 millones de trabajadores en el tiempo aunque todos creemos que esto debe de incrementarse evidentemente por productividad y crecimiento pero si quedáramos así solamente el 20% con las condiciones actuales se jubilaría con una pensión mínima garantizada y mayor serían 3.7 millones de mexicanos con esta reforma suponiendo que este grupo queda igualito en 18.5 millones crecerían el número de pensionados con una pensión mínima garantizada al menos a 15.7 o 16 millones de mexicanos es un paso enorme el segundo es los independientes estaríamos pensando que emigraran dependiendo de las semanas de cotización que ya tienen por haber participado en algún momento en el sistema formal a lo mejor su promedio que preguntabas es más o menos de 14 años en el sistema entonces supondríamos que estos independientes a lo mejor pueden tener la mitad de estos años y si hoy tienen una edad promedio como la edad en edad de trabajar la población en edad de trabajar cerca de los 34 36 años digamos que tienen 30 años más para ponerse a mano con las semanas de cotización y que un porcentaje de ellos también se sube y el último grupo que serían los informales estoy seguro que aquí hay un incentivo completo para pasar a ser independientes y de alguna forma acceder al menos al sistema que tiene 66 millones de cuentas que da buenos rendimientos como ya se platicó y que además fortalecería en edad vulnerable a esta familia como tal pero los números así es como se vería y las reglas a las que haces referencia quedan iguales es decir no puede ser retroactivo la ley con la que uno se jubila y si ya hay alguien hoy jubilado bueno pues tendrá conforme a la ley que se jubiló muchas gracias jorge adelante perdón gustavo nada más quiero quiero saber esto de los independientes de qué porcentaje estaríamos hablando que pueden sumarse gracias jorge me ayudas con la precisión por favor claro los independientes más o menos suman 20 millones de mexicanos para que te des una idea la población en edad de trabajar debe estar entre 65 y 70 millones de mexicanos más o menos 20 millones de mexicanos tenemos un patrón otros 20 millones son independientes y otros 20 millones trabajan pero no necesariamente están adheridos a un régimen de contribución al ISR pero si pagan impuestos a través del IVA y una serie de mecanismos que el país tiene entonces si quieres vamos a partirlo en terceras partes la primera parte que tenemos un sector formal pues sube del 20 al 80% los independientes a los que haces referencia nosotros suponemos que tienen en vez de 14 años de cotización al sistema promedio van a tener ponle que 7 si tienen 7 años de cotización al sistema y tienen su edad promedio está entre los 34 y los 36 tienen 30 años para digamos todos lograrlo no necesariamente los seres humanos tomamos las decisiones económicas que más nos convienen pero ahí ponle que podríamos llegar a que un 20 o 30% de los independientes se adhiera a la garantía que se está suponiendo en esta reforma Muchas gracias continuamos con Lilia González del Economista adelante Lilia ¿Qué tal? Buenos días hemos estado buenas días a todos mi pregunta es ¿cuál será el impacto en las finanzas? ¿con esto quiere decir que se detendría la bola de nieve que se venía anunciando que viene dando el golpe a las finanzas en México y en qué plazo? esa sería la otra ¿cuáles serían los incentivos para incorporar a los informales a este esquema? pues sabiendo que pues son difíciles de 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 convencer el otro ¿cuál sería el papel que jugarían las AFORES? se había mencionado que este este esta reforma iría más allá de las AFORES y se ampliaría al todo el sistema financiero gracias gracias Lilia déjame responderte parte de ello y le voy a pedir a Juan Carlos Hernández que haga también parte de la respuesta que preside nuestra Comisión de Capital Humano a ver esta reforma está centrada en los trabajadores que forman parte del sistema AFORES desde luego que el país mantiene otros retos importantes como ustedes saben hay otros sistemas pensionarios en el país el que incluye a los trabajadores del gobierno federal de las distintas entidades federativas y algunos específicos de universidades y algunas otras entidades específicas digamos del gobierno federal o del seguro social por ejemplo hay una asignatura pendiente y desde luego que ahí fundamentalmente compete al ámbito de los gobiernos hay que hacer votos para que en el corto plazo también se busque un avance en esa otra parte que con toda razón señalas es mucho muy importante sin embargo hoy esta propuesta dado que deriva de la responsabilidad empresarial y de las organizaciones obreras nosotros hemos centrado justamente en esta parte y ese es el alcance de lo que hoy se está presentando no le restamos de luego ni un milímetro a la gran relevancia que tiene otro tema sin embargo creo que habrá que esperar otro momento y otra iniciativa para que pueda incluirse ojalá que sea pronto ahora bien desde luego que si implica lo reitero un esfuerzo adicional para la empresas desde luego que va a implicar un mayor componente en el costo integral que implica las remuneraciones y la carga de seguridad social entendemos que será difícil para muchas empresas sin embargo nos parece que el crecimiento del país el desarrollo mismo no puede ignorar que hoy tenemos un sistema que aunque está en la dirección correcta el monto la aportación es insuficiente y por eso es que con todo el trabajo que significa ustedes entenderán que no es sencillo una decisión de este tipo de parte del sector privado como no fue sencillo transitar hacia un incremento de la magnitud que se hizo en materia de salarios mínimos hace apenas unos meses pero estamos convencidos de que tenemos que dar pasos por el bien del país en esa dirección y en el caso muy particular de la Coparmex está en su agenda primordial hacerlo y por eso nos parece de gran relevancia el que se haya logrado este consenso Juan Carlos si me puedes ayudar a complementar la respuesta por favor adelante Lili si puedes repetir la pregunta estaba tomando nota cuando estabas hablando perdóname Lili González pues si quieres Lili hay algo que quedó pendiente de tu pregunta con mi respuesta y si no ahorita regresamos contigo Lili algo quedó pendiente de la respuesta que crees que sería si la participación de las AFORES como será ahora y los los incentivos para incorporar a los informales Jorge me ayudas con la parte de las AFORES por favor si tú tú que estás directamente involucrado como nuestro representante por favor adelante gracias Gustavo lo que acaba pasando acá es que las AFORES siguen con su trabajo de individualización con las 66 millones de cuentas el sistema está fortaleciendo las aportaciones está distribuyendo la cuota social del gobierno que normalmente entrega para el sistema pensionario de salarios más altos a salarios más bajos y por último las AFORES hoy el presidente hizo el anuncio irán ajustando sus comisiones de manera gradual a estándares internacionales entonces las AFORES seguirán contribuyendo en fortalecer el sistema en términos de construir un mejor rendimiento para el trabajador a través de las inversiones que ya hacen muy bien cerca del 5% por encima de inflación últimos 24 años pero también la tasa se construye bajando comisiones recordemos que estas comisiones han bajado cerca de un 30% en los últimos dos años entonces se ha ido en el camino correcto para ir construyendo mejor tasa algo a lo mejor nada más para complementar finalmente Lili es que no implica para el gobierno ningún costo esta reforma para decirlo con toda claridad el costo lo absorbe al 100% el sector privado y desde luego que apreciamos la gran relevancia de que el gobierno haga suya la propuesta pero no va a implicarle un costo fiscal al gobierno adicional al que ya tiene por otros programas es un vehículo 100% que se está financiando con una aportación de los particulares no tiene costo para el gobierno no tiene costo para los trabajadores si tiene un costo que se diluye en el tiempo para nosotros para los empresarios y en medido este impacto don gustavo han medido este impacto más o menos midieron el impacto que podían tener sobre todo comentaba usted las MIPIMES mira Lilia se analizó entendiendo que requeríamos llegar a este nivel de aportación en materia pensionaria pues no no hay cuentas mágicas si no hay un mayor nivel de aportación no hay manera de cuadrar los números y hay objetivos muy claros que ya se expusieron al principio por Jorge de que más personas tengan acceso a una pensión con menos semanas trabajadas en un monto mucho más digno la realidad es que lo evaluamos pero insisto en esto no hay recetas mágicas y tenía que pasar por un incremento en la aportación patronal lo que se estudió por meses es cómo diluirlo de tal manera que en forma paulatina pueda ser absorbido por las empresas habrá que desde luego que trabajar en mayor productividad cada punto del costo digamos integral de tener un trabajador cuenta resta competitividad sin embargo aquí estamos poniendo por delante más el cálculo individual de cada empresa de sus márgenes de contribución que un país moderno requiere que quienes participan en la economía formal cualquier trabajador con independencia de su calificación de su salario primero en el ámbito salarial esté por arriba de la línea de bienestar segundo que tenga acceso a un sistema de salud que le dé tranquilidad durante su vida laboral que tenga acceso a una vivienda y ahí están las instituciones trabajando en esta materia y finalmente que al final de su vida laboral cuente con una pensión digna por eso es que entendiendo y créeme que ha sido un trabajo muy complejo hacia el interior de nuestro sector lograr un gran consenso para que esto se pueda presentar no crean que fue un consenso que se logró en un día ni en dos nos llevó prácticamente un año se puso todavía más complicado con el tema de la pandemia y la crisis que se nos vino sin embargo nos parece que ya no había margen para posponer más tiempo dado que si no se tomaba esta decisión podría impactar en millones de mexicanos en los próximos años así es que aún con lo difícil de la decisión aún con lo complejo que va a representar para muchas empresas pues aquí estamos levantando la mirada y poniendo por delante el interés general Gracias presidente formulo la última pregunta de este bloque de pensiones esto representa una mayor carga económica aunque no sea de golpe para las empresas es decir lo que hoy pagan las empresas va a aumentar y por tanto les va a significar mayor desembolso mes a mes Sí como mencionaba hace un momento hay un incremento en la aportación patronal vamos a tener que ser todavía más productivos y competitivos al interior de las empresas para poder lograr cumplir con todas las obligaciones tanto fiscales como de seguridad social esta desde luego implica un incremento en la aportación sin embargo estamos convencidos en la coparmesa y por eso es que desde hace prácticamente un año y medio nuestro consejo directivo tomó la decisión y en su momento lo hicimos públicos de empujar la construcción de esta reforma debo decirles que no es una cuestión repentina prácticamente desde los primeros meses el primer trimestre de 2019 la coparmes públicamente presentó digamos su iniciativa desde luego que esta iniciativa fue nutriendo otras que se fueron trabajando en el camino y por eso es que con esta forma enriquecida con lo que aportaron también las organizaciones de trabajadores es que finalmente se logra llegar a una propuesta de unidad siempre podrá buscarse alguna otra modalidad mejor lo cierto y lo que hay que celebrar es que en tiempos como los actuales no es fácil encontrar una propuesta que tenga el consenso de las tres digamos núcleos importantes para algo de ese tipo como es el propio gobierno sus grupos parlamentarios las organizaciones de trabajadores y el sector privado un paso sin duda de gran trascendencia intrínseco por el tema pero que además me parece abre la ruta para buscar otros entendimientos en temas de gran relevancia para el país y sobre todo y con eso termino y si así les parece cerramos esta parte deja testimonio de que el sector privado está totalmente comprometido con la mejora en la calidad de vida y en el bienestar de los trabajadores del país si ya no hay ninguna pregunta sobre esto Mariela me confirmas para empezar atendiendo la pregunta de Ernesto y si hubiera algunas otras del tema pues con mucho gusto este ¿hay alguna pregunta más sobre el tema pensionario? ninguna presidente ya cerramos el tema de pensiones adelante muy bien voy a pasar las otras igual si alguno de mis compañeros tienen que atender algunas responsabilidades les agradezco mucho y si quieren permanecer también muy bienvenidos a mantenerse en esta conferencia a ver me preguntaba Ernesto sobre la agenda del presidente López Obrador en los Estados Unidos y sobre el tema del señor Lozoya en el primer caso nosotros veníamos señalando tiempo atrás la importancia que el presidente en tanto jefe del Estado mexicano y más allá de las problemáticas que tiene dentro del país hiciera una presencia internacional relevante celebramos que se diera este primer paso con la visita a los Estados Unidos pudo haber sido antes pudo haber sido un mejor momento desde luego finalmente llegó y celebramos que si se haya realizado el llamado que ahora hacemos es para que no acabe con esta visita se requiere la presencia de México a través de su jefe de Estado en Alemania en Francia en Asia México es un jugador de primer orden en el ámbito económico y por lo tanto no puede vivir ensinismado así es que hacemos votos para que esto se atienda hasta donde ha trascendido el tema fundamental de la visita fue digamos las potencialidades relacionadas al T-MEC que bueno que haya una definición de país materializada con la visita del presidente a los Estados Unidos sobre la importancia de mantener el país en la ruta de la globalidad y de la integración con Norteamérica me parece que más allá de las cuestiones anecdóticas este es el punto primordial y en ese sentido para nosotros vale la pena la visita que se hizo que puede haber más temas que puede haber una mejor representación seguramente pero si hubiera que simplemente decir valió la pena o no valió la pena yo creo que es algo que le abona al país y en el caso del señor Lozoya mire nosotros hemos señalado reiteradamente que en este país no debe haber lugar para ningún tipo de pacto de impunidad nuestro llamado es para que en la investigación que se ha seguido en torno a las operaciones de petróleos mexicanos en los últimos años no se deje pasar ningún acto irregular que el señor Lozoya sea juzgado acorde a la ley sin beneficios pero tampoco sin ser sujeto de una persecución específica simplemente que se aplique la ley igual que se le va a aplicar a cualquier otro funcionario que haya participado en algún evento que pueda calificarse como ilícito nosotros desde luego respetamos la presunción de inocencia hay elementos graves acusaciones relevantes y lo que nos interesa es que en este caso pero en todos los demás casos de anteriores gobiernos y del actual gobierno se aplique escrupulosamente la ley así es que evidentemente no entramos a las especulaciones de si el señor dice una cosa o dice otra para nosotros lo relevante es lo que esté en el procedimiento entendemos que hay una secuela procedimental que no se puede revelar todo de manera inmediata por la misma lógica de los procedimientos por la secrecía que requieren las investigaciones pero sí desde luego bajo ninguna circunstancia nos parecen deseables o transitables ningún tipo de pacto o de impunidad así es que vamos a estar muy atentos para que en este caso se aplique de manera escrupulosamente la ley gracias presidente parece que ya son todas las preguntas de otros temas bueno pues muy bien muchísimas gracias les apreciamos mucho su tiempo y bueno estaremos en contacto próximamente buen día para todos gracias